¿Qué tal gente del internet? ¿Cómo estamos hoy? Espero que todos muy bien. El día de hoy tenemos un video muy cortito, muy sencillo para explicarles. Vamos a visitar qué ocurre después de la batalla con Rino, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí y bueno, pues vamos a hacer esta pequeña visita. Voy a dejar aquí la escena en la que ya nos habíamos encontrado con él y bueno, pues aquí fue la zona donde ya estuvimos, donde estuvo la destrucción. Entonces vamos a dar una vuelta por aquí a ver cómo está. Increíble, está solamente rudo y bueno, pues aquí está un poco del escenario. Vamos a marcarlo, es este lugar, aquí es donde ustedes tienen que ir para que puedan visitar la zona después de lo de Rino. Entonces vamos a dar una vuelta por aquí, por toda esta zona. Luego hay unos enemigos por ahí, ahorita los vemos. Y bueno, esta es la zona de la explosión donde entrábamos, estuvo muy, pues muy violento, ¿no? Recordemos que este fue todo el recorrido que dimos después de la visita a Rino. Y bueno, pues aquí es donde salimos y salimos como corriendo, ¿no? Así sumamente cañón por toda esta parte. Entonces dense una vuelta por esta zona primero y luego vamos a visitar el segundo lugar de la destrucción de Rino, ¿no? Vamos a ello rápidamente al otro lugar donde estuvo Rino. A ver qué pasó después, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues ya llegamos a la zona rápidamente. La verdad es que está muy rudo y veo que hay mucha gente aquí, ¿eh? Después de lo sucedido y bueno, pues aquí es donde ocurrió la explosión. Déjenme, me quito de aquí, no me vayan a atropellar. Aquí es, lo voy a marcar rápidamente. Ustedes llegan a esta parte de aquí y bueno, van a ver, pues dónde fue, ¿no? Toda la destrucción y lo que está pasando ahorita después de lo que ocurrió con nosotros, ¿no? Vamos a ver. Están en contra del New Form, esta tecnología de Rockson. ¿No saben? Es como la gente del 5G, más o menos. Entonces, pues aquí es donde pasa toda la situación. Así que si quieren darse una vuelta, aquí recuerden que tuvimos la pelea. Aquí hubo situaciones, ¿no? Entonces, miren, aquí en esta parte es donde está lo de los choques eléctricos. Subimos más y bueno, pues seguimos observando, ¿no? Todo lo que pasó aquí, la gran pelea, recordarán. Pasaré algunas escenas de repente. Toda la zona donde ocurrió, pues nuestra gran pelea, ¿no? Es muy interesante si la observamos detenidamente. Aquí es donde ocurre toda, pues toda la golpiza que tenemos. Entonces, dense una vuelta por aquí si quieren recordar, pues esa misión tan inaugural de este Miles Morales. Y bueno, pues sí, es esta zona donde ocurre. Y vemos que sí ha habido, o sea, sí se muestra como un pasar del tiempo, ¿no? Nos podemos dar cuenta a la hora de la misma lucha en la que tiene Miles y este Peter. Y bueno, pues ahorita que no está Peter, se puede notar ahorita varias diferencias, ¿no? Como lo notamos, el cambio del clima, obviamente, la zona que ya está congelada y en construcción. Y bueno, no solo eso, también podemos darnos cuenta que hay gente allá afuera, ¿no? Que está teniendo una riña, una pelea con la gente de Rockson. Entonces, pues independientemente de lo de nosotros, me quieren atacar, pero seguramente no me van a dar. Entonces, no sé quién nos está atacando, pero bueno, el punto es que aquí es la zona. Dense una vuelta, recuerden dar like, comentar y suscribirse si les gustó, pues el video, ¿no? Lo más importante es que se diviertan, se la pasan increíble. Increíble y revisen, revisen todas las zonas porque siempre hay algo muy interesante que observar. Este fue su gran vecino, el hombre araña del traje negro, porque ya tenemos un traje, pero lo tengo escondido para ustedes para un próximo capítulo. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego.